Bienvenidos al Cuarto Oscuro, la historia de Nelson Serrano. La habitación es de apenas 2 por 3 metros, es poco espacio. Una caja de fósforos donde apenas entran dos personas dignamente. Pero es que tampoco alberga mucho. Un colchón delgado con una sábana blanca. Una frazada para las noches en las que el frío traspasa las rejas, por las que apenas y se cola de vez en cuando el sonido de otro reo. Un lavabo pequeño en el que se puede limpiar la cara, las manos o la única sábana y las pocas pertenencias que una persona lleva consigo entre esas 4 paredes. Y un servicio higiénico en el que no está permitido ni llevar los actos más íntimos de una persona con dignidad. Una ataza a la vista de cualquier guardia que pase, golpeando con la porra las rejas metálicas y recordar a quienes están ahí que su estancia es permanente. Y una pequeña caja metálica llena de objetos personales. En seres que sirven para acordarse cómo era la vida cuando se gozaba la libertad. Lo último que Nelson Serrano puede revisar día a día para revivir su vida. O para aplazar la muerte, que es parecida a estar en esa habitación que da el famoso Corredor de la Muerte. Un lugar que se ganó su nombre a pulso. Y que desde el 2003 se convirtió en su hogar. Allí, donde su ocio se basa en un baño de 15 minutos pasando un día, Serrano ha memorizado las formas que tiene las paredes mientras pasan los días, meses y años bajo el inclemente calor de Florida en la Union Correctional Institution. Y desde donde, además, a sus 82 años sigue soñando con visitar los paisajes de su país, Ecuador. Dos veces a la semana le permite encaminar en una jaula metálica en los exteriores. Es cuando puede ver el sol, las nubes, la tierra. La luna contó que lleva sin verla casi dos décadas. Casi el mismo tiempo que lleva con apenas interacciones humanas. Puesto que desde que fue retenido, su audición dependía de dispositivos que uno de los guardias tiró a la basura. Serrano es el único ecuatoriano sentenciado a la pena de muerte en Estados Unidos. Y está encerrado a la espera de que su condena se ejecute desde hace 19 años. Pero con esperanza de poder dar la vuelta y demostrar, según asegura, su inocencia. Su caso ha llegado hasta cortes internacionales que cuestionaron el accionar del Estado ecuatoriano en 2003. Tras una extradición llena de irregularidades. Anomalías frente a un asunto en el que estuvo en juego siempre la vida de una persona. Nelson Serrano nació el 15 de septiembre de 1938 en Ecuador. Y desde 1971 adquirió la nacionalidad de Estados Unidos. En el país norteamericano se convirtió en un empresario. Pese a pasar la mayor parte de su vida en Estados Unidos, el hombre regresó a Ecuador en el 2001. Según él, a vivir su retiro. En el que planeaba viajar por las cuatro regiones del país y después conocer Europa. Sin embargo, el 31 de agosto de 2002, sus planes se vieron roncados para siempre. Serrano, después de quedar con unos amigos, asistió a un restaurante en el norte de Quito. Junto a su esposa, unos primos, las parejas, los amigos. Después de un agradable almuerzo, abandonó el establecimiento primero. Explicó que aquel día era soleado y quería ir al auto para abrirlo. Antes de que las personas regresen y dejar que se refresque un poco. Sin embargo, a la salida lo esperó algo que jamás imaginó. No alcanzó a diferenciar si las personas que lo retuvieron eran policías o militares. Más, sintió los brazos que se abalanzaron sobre él. No lo dejaron moverse. Lo agarraron con llaves y a tropezones lo obligaron a entrar a su auto. Su familia y sus amigos rápidamente salieron del restaurante al escuchar el alboroto. Entre los hombres que fueron a retenerlo, uno llamó la atención. No formó parte de la pelea y llevaba una hoja en la mano. Víctor Hugo Olmedo Cabrera, ex intendente general de la Policía Nacional, fue quien estuvo al frente del operativo. De allí fue llevado a juicio de deportación. Un proceso que apenas duró una hora y media y con juristas de ambos lados sin preparación directa para el caso. Por un lado, el fiscal que fue puesto a cargo no era quien manejaba los temas de deportación. Por lo que su calificación para llevar el papel del Estado, cuanto menos era cuestionable. Y por otro, al señor Serrano no se le permitió llamar un abogado. Se le impuso uno de oficio. Un abogado que no había trabajado nunca antes en este tipo de procesos. Por lo que, por desconocimiento, puso el proceso a manos del intendente de policía. El mismo señor Olmedo. Según el ex intendente de policía, el procesado debía ser deportado porque era ilegal en Ecuador. Alegando que al conseguir su nacionalidad de Estados Unidos, perdía la del país de nacimiento. Algo que no está dispuesto en la constitución de nuestro país. Esta interpretación de la ley le valió que sea llevado frente a un tribunal. El caso de Nelson Serrano suena todavía en el estado ecuatoriano. Sin embargo, pese a que la fiscalía presentó pruebas de descargo y actuó de oficio en contra de los oficiales que llevaron a cabo la detención, al final desistió de presentar cargos porque el fiscal de turno dijo que no tenían cómo probar que existió tortura en la detención o el supuesto plagio a dicho ciudadano. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, falló en contra del Estado por el procedimiento, lo que obligó a Ecuador a pagar a abogados para que intercedan en Estados Unidos en defensa de Serrano. En el país, el caso sigue sin avanzar. En Estados Unidos, en un documental, el agente que llevó a cabo la detención, confesó que tuvo que sobornar a efectivos de la Policía Nacional. Dijo que le asignaron agentes que estaban en días francos y que cobraban un dólar la hora por el trabajo que fueron a realizar. Un día después de la detención, el 31 de agosto de 2002, Serrano fue llevado por todo el aeropuerto a un avión que lo trasladó a su destino, la cárcel al otro lado de América. ¿Qué pasó la noche del crimen con el que vinculan a Serrano? El 3 de diciembre de 1997 fue un día trágico para Bartó, en el condado de Polk. Fran Doso, Dayan Patizo, George Patizo y George González fueron asesinados. Cada uno recibió varios disparos en la planta de manufactura de Erie. Todos ellos, menos Dayan Patizo, fueron socios de Serrano en la empresa. Y habían roto los lazos comerciales seis meses antes. Durante la ruptura de la sociedad empresarial hubo muchos desacuerdos. Serrano culpó a los otros de haber desaparecido un millón de dólares y de manejar una doble contabilidad en la empresa, mientras que los otros lo acusaron a él de corrupción y hurto. Las peleas entre los ex socios llegaron a tribunales. El hombre que hoy está preso llevó el caso al fiscal de dicho país. Sin embargo, la separación de los activos fijos y pasivos de la empresa se llevó en paz. Cada uno recibió su parte y no hubo quejas. Por las disputas que hubo en el pasado, los familiares de los obsesos pensaron inmediatamente en la posibilidad de que Serrano haya sido el asesino. Y la investigación se basó en eso. Durante tres años, el acusado, o sea Serrano, y su familia brindaron versión y acudieron a los llamados de la policía de Estados Unidos, hasta que decidieron regresar a Ecuador. Después, Serrano fue deportado y se enfrentó a un juicio, que a su parecer fue injusto. La mayor crítica que hay sobre la condena es que no existe ninguna vinculación material del caso. En la escena no se encontró ninguna huella dactilar, un cabello, ADN o cualquier indicio de Serrano, ni grabaciones. Pero pese a no tener ninguna prueba contundente, el jurado lo halló culpable. Y la jueza que llevó la causa lo condenó a muerte por medio de la inyección letal. En su defensa, Serrano explicó que aquel día él no estaba en la ciudad y tenía pruebas. Presentó los boletos de avión y además videos que lo colocaron en el hotel en el que se hospedó en Atlanta, en la mañana y después en la noche. Dijo que fue una reunión de negocios. Más, los fiscales convencieron a los 12 jurados que el ecuatoriano se registró en el hotel para tener una coartada. Según ellos, habría viajado con nombres falsos de nuevo a Florida para matar a sus socios. Y después regresó a Atlanta para completar su coartada. La distancia entre ambas ciudades es de 500 kilómetros. La defensa de Serrano sigue luchando para que lo declaren inocente. Y pese a las sentencias que se dicten, si existe alguna condena ratificada por medio de cortes internacional, es en contra de Ecuador. Nuestro país formó parte de un plagio inconstitucional y que atentó contra los derechos humanos de Serrano. La Policía Nacional entregó por unos cuantos billetes ilegalmente a un ciudadano para que fuera juzgado en otro país. Violando así, no solo sus derechos y sus libertades, sino que también la soberanía a la que juraron defender. Desde su detención fue llevado a un cuartel. Y fueron sus disputas y un brutal asesino múltiple en las instalaciones de una de sus empresas, lo que cambió su vida para siempre. El 8 de febrero, su esposa murió de cáncer. La última vez que vi a Serrano fue en el 2018. Han compartido contadas situaciones desde que fue detenido. Y Serrano está a la espera de cruzar el corredor de la muerte camino a una inyección letal.